Ahora parece que soy el ladrón de Medellín, la dura respuesta de Álvaro Uribe a Daniel Quintero. El expresidente de Colombia se refirió a las personas que lo llaman el ladrón de Medellín, esto fue lo que dijo. Luego el altercado protagonizado por el alcalde de Medellín Daniel Quintero durante una sesión del Consejo de la Ciudad para diluir la participación de EPM en la empresa Tigo UNE y en donde atacó verbalmente a un miembro del Centro Democrático, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, hizo declaraciones sobre las actuaciones en su contra relacionadas con el caso de Tigo. En un video difundido en sus redes sociales, Uribe Vélez abordó las críticas que lo señalan por el robo de recursos públicos en Tigo UNE. El expresidente oriundo de esta ciudad defendió su gestión en la administración de Medellín. Uribe comenzó su intervención durante un evento en Bogotá mencionando proyectos como el metro, los túneles, las dobles calzadas y la represa de El Peñol, que afirma haber impulsado con honorabilidad. Además, enfatizó que ha gestionado los recursos públicos con pulcritud absoluta y austeridad. Ahora parece que soy el ladrón de Medellín. He manejado los recursos públicos con pulcritud absoluta y con austeridad, señaló Uribe en el video. Pienso en aquella querida ciudad donde nací y contribuí al metro, a los túneles, todo con honorabilidad, a las dobles calzadas, a la represa de El Peñol. Hice siempre por la administración pública un paso realizador y honesto, puntualizó. El expresidente señaló que su preocupación por Medellín radica en la falta de claridad sobre el destino los recursos prevenientes de empresas públicas desde Medellín, EPM, que ascienden a entre 1,6 y 1,8 millones de pesos al año. Medellín recibe de EPM entre 1,6 y 1,8 billones de pesos al año. ¿Y dónde está la plata? He preguntado. ¿Por qué? Porque tienen 600.000 personas con hambre. Tienen 100.000 jóvenes desempleados. Los gastos de funcionamiento se han duplicado, dijo Uribe. Uribe hizo hincapié en la difícil situación que vive el centro de Medellín, describiéndola como una crisis humanitaria que podría derivar en una crisis de salud pública. Además, destacó que la ciudad está llena de basura y que la infraestructura se encuentra en un estado preocupante. Ahora dicen el ladrón de Medellín. ¿Saben por qué? Porque esa es la respuesta que tienen a una pregunta que yo he hecho, dijo Uribe. Miren ustedes la cantidad de recursos de Medellín y el mal uso que les han dado. Cuando uno pregunta por eso, la respuesta es que el ladrón de Medellín. Pero seguimos en la lucha, concluyó el exmandatario de la República. Las palabras del también exgobernador de Antioquia se dan luego de las recientes acusaciones de Daniel Quintero contra Álvaro Uribe relacionadas con el caso de Tigo, la dilución de la empresa que podría poner en riesgo el servicio de más de 12 millones de colombianos. Quintero, en sus declaraciones, afirmó que Uribe y el empresario Bernardo Guerra están implicados en lo que él describe como un plan de robo y privatización de empresas de telecomunicaciones. Este es un plan que ha ejecutado de robo y privatización Uribe, y no es solo Inicio Contigo y UNE. Estas compañías son solo un paso de este proceso que inició con telecom. Siempre el nombre de él termina metido en esas cosas, afirmó el alcalde de Medellín en Caracol Radio. Se le entrega en la empresa Milicom el gobierno Milicom. El voto que termina definiendo las elecciones es un voto que cambia de sentido y es el de Bernardo Alejandro Guerra, hermano de Andrés Guerra, senador del Centro Democrático. El nombre de Álvaro Uribe Vélez va a aparecer aquí en esta historia varias veces. Recordemos que Álvaro Uribe Vélez también fue quien hizo el mismo procedimiento para privatizar la telecom o Inmovistar en Colombia, había dicho Quintero en otra entrevista con la FM.